Los niños víctimas del bullying son comúnmente tímidos, presentan bajo autoestima, actitudes pasivas, agresividad con sus padres o maestros, pérdida de interés por los estudios y pueden comenzar a poner pretextos para no asistir a clases u otras actividades, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad. Hay casos en los que pueden comenzar a perder bienes materiales o pedir dinero para cubrir chantajes del agresor. También pueden presentar moretones o agresiones en la cara y el cuerpo. La peor consecuencia de las víctimas del bullying pueden ser pensamientos suicidas para no tener que soportar más este hostigamiento. Lamentablemente ya se han dado esos casos donde hay niños que han tomado ese camino por desesperación. Más adelante te diré que debes hacer si tu hijo es un acosador.